Antes de todo, quiero agradecer a Tío Cruz, el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, por supuesto los colegas de la mesa, la persona que está participando y Mayana Maya, que ha presentado el contexto del cerrado de manera tan precisa y muy conmovedora. Les traigo los saludos de Gianni Tognoni, que es secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, y también de los jueces que han participado en el largo proceso sobre los derechos del territorio y de los pueblos del cerrado, que, como explicaba Mayana, ha sido un proceso muy intenso, participado y con un gran aporte de parte de las comunidades, que han presentado 15 casos al Tribunal Permanente de los Pueblos, que concluyó con su sentencia el proceso en el julio pasado. Mi intervención pone en la mesa algunos de los temas que serán profundizados en las actividades a seguir. Yo no voy a tratar en lo específico el tema del cerrado, que es de competencia de la campaña en defensa del cerrado, por la cantidad de años que trabajan en el campo, y sobre todo de este conocimiento también de los colegas de la mesa que intervinieron hoy. El objetivo de mi intervención es más bien explicar cómo el Tribunal Permanente de los Pueblos ha interpretado esta sesión sobre el cerrado, es decir, cómo el TPP, el Tribunal, entiende la realidad de estos territorios en el marco de su jurisprudencia. Maiana ha mencionado lo largo, digamos, la extensión de actividades también del tribunal. En efecto, el tribunal fue fundado en los años 70, quizás muchos ya lo saben, fue fundado en los años 70 después de la experiencia del Tribunal Russell II sobre las dictaduras en América Latina. Entonces, contamos con 40 años de actividad. Pero antes de empezar, yo creo que se hace necesaria una premisa para aclarar la naturaleza de un tribunal de opinión como es el TPP. Y quizás algunos presentes en la sala se sorprenderán al saber que incluso hoy en día los tribunales de opinión están al margen del interés académico. Debido a una convención, quizás un prejuicio, según el cual decir el derecho y aplicar la justicia pertenecen a los jueces, a los estados y a las instituciones internacionales reconocidas como tal. A menudo esta convención, este prejuicio, ha dado paso a una forma de ceguera que niega cualquier repercusión de estos tribunales, siendo que estos tribunales actúan en un plan de justicia simbólica, de justicia ética, de opinión, y que no tienen capacidad, y que no tiene capacidad vinculante. Las sentencias, la tenemos más, el tribunal ha producido, ha realizado más de 50 sesiones desde su comienzo hasta hoy, sesiones sobre graves crímenes cometidos a nivel internacional. Entonces, ha producido más que 50 sentencias, y estas sentencias no tienen un carácter ético, no tienen un carácter vinculante. En este sentido, la sesión del cerrado demuestra no tanto lo contrario, es decir, la posibilidad de aplicar o de no aplicar la sentencia del tribunal, sino más bien demuestra las diferentes perspectivas desde las que se hace necesario observar un tribunal de opinión para comprender finalmente su alcance, sus características y también su potencialidad. Por lo que se refiere a las definiciones, yo creo que es muy relevante en este contexto la interpretación aportada por el profesor Luis Moita, que ha colaborado muchísimo con el tribunal, siendo por largo tiempo miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, y ha sido profesor de la Universidad de Lisboa y también profesor de la Universidad de Coimbra. Ahora bien, Moita, al reconocer el papel desempeñado por los tribunales de opinión en el escenario internacional, los definió en los términos de una jurisdicción internacional informal, legitimando, de hecho, su acción. Y si analizamos esta fórmula, la de jurisdicción internacional informal, se entiende muy bien que el TPP, el Tribunal Permanente de los Pueblos, es un actor más del escenario internacional, que se interpone dialécticamente en la relación entre sociedad y poder, entre pueblos e instituciones, entre pueblos y derecho. De hecho, el TPP se activa en momentos muy específicos, determinados de la historia de los pueblos y colectividades, o sea, cuándo y dónde se produce una ruptura, una fractura, entre el derecho y la vida real de los pueblos. Esta fractura, esta ruptura puede surgir en condición de ausencia de derecho, es decir, de ausencia de normas, o cuando las normas que existen son insuficientes y necesitan aportes de parte de las comunidades para reanudar y crear una mayor proximidad, una mayor cercanía entre pueblos y derechos, o entre vidas y derechos. Muy a menudo las demandas de justicia que han llegado al Tribunal Permanente de los Pueblos han tenido la aspiración de transformar la realidad utilizando el derecho como instrumento, el derecho como herramienta. El fin, el propósito es claramente evolutivo, es claramente transformativo, y en la mayoría de los casos, no solo las comunidades apuestan por el disfrute de los derechos, más bien aspiran a un cambio radical de valores en los que basar la existencia pacífica y autodeterminada de los pueblos. Cuando digo existencia autodeterminada de los pueblos, en realidad estoy haciendo referencia al principio básico en que se funda la actividad del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es el principio de autodeterminación, y es el principio fundador del derecho de los pueblos que inspira y ha inspirado toda la actividad del Tribunal en estos 40 años. Así que, en relación a lo mencionado, es muy fácil entender el Tribunal como un espacio, un espacio y práctica de justicia, donde es posible repensar y calificar la injusticia, donde es posible decir y hacer el derecho, y sobre todo crear nuevos saberes que nosotros definimos, saberes socio-jurídicos, donde confluyen los saberes vernaculares y teóricos, que es una expresión que a nosotros nos gusta muchísimo y que hemos aprendido de parte de la campaña nacional en defensa del cerrado. Así que se entiende que la participación en el TPP no es solo presencia física, no es solo compartir un espacio, es más bien un método basado en la construcción de relaciones, en el intercambio de conocimientos y prácticas de resistencia, y Maiana ha utilizado mucho esta palabra en su intervención. Imaginemos, para ser más prácticos, el acto de un testimonio dado por representantes de comunidades de numerosos estados de Brasil. Es un testimonio activo, es un testimonio creativo, que es dado por víctimas que, en el escenario del TPP, en el escenario de las sesiones del TPP, se vuelven en actores de transformación. Esto es muy importante para entender el rol de las comunidades al interior del tribunal. Y la sesión sobre los territorios y los pueblos del cerrado se marca en un capítulo específico de la actividad que el TPP ha dedicado a lo largo de los años, por supuesto, a las formas de injusticias derivadas por macroacciones que, en la mayoría de los casos, tienen un carácter colonial o neocolonial, donde el aspecto principal y común es la violencia estructural que estas prácticas conllevan, implican, necesitan, dando lugar a los que nosotros definimos espacios de no derecho, donde el derecho es ausente. Y es también necesario, creo, para que ustedes sepan esto, subrayar que las demandas de justicia provenientes de los pueblos de Brasil se cruzaron con distintos puntos de inflexión en la historia del TPP. Es decir, en momentos determinados de su génesis y de su desarrollo. Muy rápidamente, porque no puedo hablar mucho de esto, porque es demasiado largo, el primer contacto entre los pueblos de Brasil y el TPP se tuvo en la época de la dictadura, Mayana lo ha mencionado, y se tuvo a la hora de la formulación del derecho de los pueblos y en respuesta a las amenazas de una dominación colonial que se estaba manifestando con la modernización conservadora, entonces, no solo en lo político, sino en lo económico, sino en lo cultural, sino en el medio ambiente. Y a este trabajo, y me estaba refiriendo, por supuesto, al Tribunal Russell II sobre dictaduras en América Latina, siguieron otras sesiones del TPP, que es heredero del Tribunal Russell II sobre dictaduras en América Latina, y que tienen que ver, por ejemplo, para dar algunas ideas, tienen que ver con la relación entre democracia y impunidad en la época inmediatamente posterior a la dictadura, que es para el Tribunal una combinación indispensable para entender la explotación desenfrenada que se tuvo, por ejemplo, en la Amazonía y que el Tribunal documentó a principios de los años 90, paralelamente a otros procesos que dedicó a los desastres provocados por las instituciones financieras internacionales a la hora de contener el fenómeno de la deuda externa. Y finalmente, en años recientes, Brasil se cruza nuevamente con el extenso trabajo que el Tribunal dedicó a las empresas transnacionales en América Latina. Esto en una sesión que se tuvo a principios del nuevo milenio, donde se produjo un análisis muy detenido sobre la necesidad de afirmar el tema de la responsabilidad penal de las empresas transnacionales por mercantilizar espacios de vida de los pueblos y desastres medioambientales. Me acerco a la sesión sobre cerrado. Y en este sentido, la sesión sobre cerrado se vuelve en el camino trazado, en el largo camino trazado por el Tribunal Permanente, en un proceso central, por algunas razones que trataré de sintetizar. En primer lugar, la sesión sobre cerrado recoge a la, y también la sentencia, recoge a la perfección la tendencia que como tribunal hemos observado en otras sesiones recientes, por ejemplo, la sobre México y Colombia, para mencionar algunas. Y es una tendencia a asumir la violencia a lo largo de una coordenada espacio-temporal muy extensa. En segundo lugar, el cerrado como tal y la sesión sobre cerrado sintetiza perfectamente y es símbolo de la tendencia en el marco de la crisis sistémica que vivimos globalmente de crear espacio de no derecho, como decía antes. Pero lo que resalta en esta sesión es que esta creación de espacio de no derecho es una creación intencional, deliberada, que sirve a beneficios de los mercados. Es decir, que es condición indispensable, que la descomposición del sistema de derechos humanos es condición indispensable para la acumulación sin límite que Mayana ha delineado de manera tan precisa y que está pasando al interior del territorio, en el territorio del cerrado. Además, la sesión sobre cerrado sintetiza un interrogante común. ¿Cómo invertir la degradación y la destrucción de los espacios y lugares de vidas que el libre mercado impone y necesita? Y la respuesta que salió en el marco de esta sesión se ha manifestado a través de cambios cualitativos, es decir, a través de nuevas calificaciones éticas y jurídicas que se han sumado a un imperativo que se repite a lo largo de todas las sesiones del tribunal, que es de afirmar a nivel internacional una narración distinta sobre la asimetría normativa entre el sistema de derechos humanos y el sistema y el derecho corporativo de las empresas transnacionales. En este sentido, la acusación presentada al tribunal de parte de la campaña en defensa del cerrado que corresponde a la forma en que la campaña aborda la destrucción de los ecosistemas y de los pueblos ha proporcionado una interpretación muy innovadora del mismo estatuto del TPP, donde los jueces del tribunal y los miembros del tribunal condensaron en 2018 todo el conocimiento acumulado en sus 40 años de existencia y donde se listan los crímenes de su competencia según la perspectiva de los derechos de los pueblos. Para ser muy sencilla y muy práctica, el estatuto del tribunal supera la frontera trazada por el mismo estatuto de la Corte Penal Internacional profundizando algunos crímenes como, por ejemplo, dando interpretaciones distintas de crímenes como el genocidio y añadiendo otros crímenes como el ecocidio, como los crímenes económicos, como los crímenes de sistema que son típicos del mundo de la coyuntura política y económica que estamos viviendo. Esta visión innovadora que produjo y nos propuso la campaña en defensa del cerrado se ha traducido en elementos particulares que han permitido un salto cualitativo en nuestra comprensión del presente por distintas razones. En primer lugar, porque tipifica con mucha precisión los hechos que corresponden a un ecocidio, ante los cuales la misma definición que el estatuto del tribunal permanente formuló en 2018 se quedó muy corta, porque la campaña y las comunidades trataron y denunciaron un enorme proceso de ecocidio en curso y a la escala de todo el bioma, incluyendo también las zonas de transición. Y ese es un elemento innovador que impuso a los jueces del tribunal de superar los mismos límites del ecocidio que se había formulado en el estatuto. Además, como ya estaba diciendo Mayana, tipificar y criminalizar el nexo entre ecocidio y genocidio es sin duda un avance, porque transfiere en el derecho penal la interrelación de lo ambiental con lo social. Además, reconoce y restablece los equilibrios en lo sistémico a través de la combinación de conceptos que son capaces de canalizar aspectos de la realidad que no se pueden distinguir, que no se pueden separar. Entonces, el enfoque integral, penal, más inclusivo y diría casi holístico es la respuesta desde el punto de vista del Tribunal Permanente de los Pueblos a favor de una defensa más adecuada de las comunidades locales, de los ecosistemas y la biodiversidad, no solo en el cerrado, sino más bien en todo el mundo. ¿Cuál es el paso adelante y necesario? El título de este seminario también hace referencia a las estrategias. Es un cambio en la conciencia pública sobre el papel del derecho en la defensa de los pueblos y de los ecosistemas. Y esto para este cambio puede generar, según nuestro punto de vista, efectos disuasorios tanto en los estados como en las empresas, las cuales necesitan paradigmas vinculantes para regular sus actividades y el reconocimiento de una responsabilidad penal por los crímenes cometidos. En este contexto, no solo pueblos y movimientos sociales juegan un papel necesario. A estos hay que sumar lo que yo llamaría un activismo académico. La combinación entre estos dos aspectos puede invertir la tendencia a la separación de lo teórico y lo práctico. Es decir, que la construcción de saberes sociocurídicos, o sea, de la construcción conceptual, puede convertirse en una herramienta de cambio siempre que a la esfera doctrinal siga la práctica política y jurídica en una dinámica de intercambio continuo integrado. En una palabra para concluir, hay que sacar el prejuicio de la informalidad de experiencias llevada adelante por la campaña en defensa de Cerrado y por el Tribunal Permanente de los Pueblos porque esta informalidad sitúa esta experiencia en una posición de marginalidad. Ojalá el tribunal y la campaña puedan ser interlocutores para la construcción de nuevos conocimientos y la formulación de nuevas prácticas de justicia. Y voy terminando en tema de recomendación porque el Tribunal Permanente de los Pueblos formuló numerosísimas recomendaciones en su sentencia y a partir con base de una cantidad de recomendaciones que fueron practicadas y formuladas de parte de la campaña a la hora de trabajar con las comunidades. Hay la primera, voy a mencionar solo la primera recomendación que me parece fundamental y muy sintetiza todo el discurso que yo he hecho hasta ahora y me parece muy relevante. Esta recomendación, la primera, dice que es muy necesario promover un debate amplio, plural, democrático sobre proyectos de desarrollo económico nacional, regional y local que no prive a los distintos pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales de sus derechos a concebir su propia noción de desarrollo y autodeterminación. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias.